¡Qué emocionante! ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Aunque mi nombre no está bien en el libro, que lo sepáis. No soy yo. Ahí vino... ¡Qué enterismo, eh! Vamos a cambiar de patata por enterismo. Enterismo, enterismo, enterismo. Enter, no deja tener el rollo y ya ha tocado la bandana. ¡Qué fresquito! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Tú otra vez! 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 Bueno, hemos juntado todos los puertos de los compadres y hay gente que se lo descargue y son dos horas y media. Y yo digo, madre mía, la gente está muy mal. Pero realmente nos planteamos y dijimos, claro, vamos a hacer una película en la que el culero y el cabeza sean motor de la historia, pero haya otros muchos personajes que hoy están aquí y son actores que están en Sevilla, están afincados ahí. Y hemos apostado por el valor de la gente aquí, no tener que irnos a Madrid a hacer series porque, aunque nos vamos allí, somos los protagonistas de todas, ¿no? Pero que se puedan quedar aquí e intentar que Andalucía pueda ser una California porque por clima, por luz y por todo podría ser. Lo que pasa es que, bueno, depende un poco ya de otras cosas y es lo que hemos intentado desde nuestros pequeños sitios con, ya os digo, unos actores espléndidos, maravillosos, unos profesionales extraordinarios que vais a descubrir en esta película y que, bueno, estaban en Sevilla, vivían bien, pero no trabajaban lo que deberían estar trabajando. Gracias. Es muy fuerte, es muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.